Ah, de cosas Mis amigos me han visto llorar cuando tomo unas copas de vino Ni borracho te puedo olvidar por desgracia es la ley y mi castigo Hay momentos que quiero gritar cuando pienso en tu amor y en tus besos ¿Cuánto tiempo tendré que esperar pa' tenerte en mis brazos, en mi cielo? ¿Qué borracho me da por llorar? Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Es inútil tratar de olvidarte Ya borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Es que nunca he dejado de amarte ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina